...temporada 2015, rápidamente por la parte central de la cancha, Calai viene con Ar Latino a luchar por la primera posición, Iniesta se ubica en el tercero, cuarto cometín, quinto Rey Gol, seguidamente está avanzando por la parte central de la pista, el caballo Hermano Gol, dejaron a Ricky Payne en el último lugar, del primero al último, hay aproximadamente seis cuerpos, Calai señala el camino, en 23-3 los primeros 400 metros, Ar Latino presiona por dentro, coloca cabeza de diferencia sobre el caballo, Calai que ataca por la parte central de la pista, entre ellos cometín, corre en el tercero, Hermano Gol, en el cuarto, hacia el quinto está avanzando por la parte central de la pista, el ejemplar a Rey Gol, luego corre Ricky Payne, dominando la competencia, Ar Latino, Ar Latino, pero ahora emerge el caballo, Cometín, este de rebasa y se viene a dominar el clásico Tío Cheo, temporada 2015, el caballo, cometín adelante, en el segundo, Calai Ar Latino, en el tercero, Iniesta en el cuarto, avanza Hermano Gol para el quinto, cuando se aproxima a la última curva, entra en la recta final, está dominando Cometín, el clásico Tío Cheo, Calai corre en el segundo, Ar Latino, en el tercero, Hermano Gol, avanza el caballo, Hermano Gol por fuera para el cuarto, pero Cometín acelera y toma ventaja de tres cuerpos en el primer lugar, Ar Latino avanza hacia el segundo, Calai en el tercero, ataca Hermano Gol para el cuarto, pero cuando restan 200 metros, no lo duden, no puede perder Cometín en el número 7, les ganó el clásico Tío Cheo, Cometín número 7, en el segundo, en el segundo, Ar Latino, en el tercero, Hermano Gol, cuarto Rey Gol, quinto Iniesta, luego el caballo, Calai, Ricky Payne, arriba en el último lugar.